Amor clandestino, eres mío, qué difícil que es para los dos Eres mío cuando nadie nos ve Lo confieso, un amor a escondidas Este amor clandestino, me ha cambiado la vida Yo te quiero y espero que la ley me permita separarte de él Amor mío, qué difícil que es Cómo duele este amor en silencio Yo no sé cuánto tiempo más Cuánto puedo aguantarlo A un amor como el nuestro No es tan fácil callarlo Dame, dame, dame tu amor No me des el dolor de otra despedida Dime, dime, dime que sí Que me quieres así para toda la vida No quiero amarte en secreto Quiero gritar que te quiero, quiero, quiero Dame, dame, dame tu amor No me des el dolor de otra despedida Amor mío, qué difícil que es Cómo duele este amor en silencio Yo no sé cuánto tiempo más Cuánto puedo aguantarlo A un amor como el nuestro No es tan fácil callarlo Dame, 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 dame tu amor No me des el dolor de otra despedida Dame, dame, dame que sí Que me quieres a mí para toda la vida No me des el dolor de otra despedida No quiero amarte en secreto Quiero gritar que te quiero, quiero, quiero Dame, dame, dame tu amor No me des el dolor de otra despedida Dame, 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 dame tu amor No me des el dolor de otra despedida No quiero amarte en secreto Quiero gritar que te quiero, quiero, quiero Dame, 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 dame tu amor No me des el dolor de otra despedida Amor